Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video de la serie de programación. En el video de hoy vamos a continuar practicando la metodología que estamos aplicando para solucionar problemas computacionales. Entonces vamos a recordar un poco de que el primer paso, digamos lo mejor, la primera condición es tener el planteamiento de un problema. Estamos iniciando con problemas muy sencillos porque le repito el énfasis es aprender la metodología y a medida que la practiquemos espero que se vaya haciendo cada vez más entendible y podamos aplicarla luego a problemas más complejos. Entonces vamos a partir de un ejercicio muy sencillo y es, dadas las dos coordenadas de una recta, x1, y1, x2, y2, calcular la distancia entre los dos puntos. Ese es el planteamiento de un problema que tenemos, ¿cierto? Entonces aquí ya lo tenemos especificado el planteamiento y la metodología nos dice, lo primero que hay que hacer es una lectura analítica del problema. Vamos a leer. Dadas las dos coordenadas de una recta, x1, y1, x2, y2, calcular la distancia entre los dos puntos. Esa lectura analítica, ¿qué supone? ¿Qué información tengo? ¿Qué se debe calcular? ¿Y qué estrategias debo utilizar? ¿Qué estrategias pudiera utilizar? Sin embargo, aquí hay que tener claro, por ejemplo, que debemos entender lo que significa una coordenada y si nos están dando dos puntos, ¿de qué nos están hablando? Nos están hablando de que estamos hablando de un plano cartesiano de dos dimensiones, porque nos están dando la dimensión x y la dimensión y. Y se supone que una recta puede ser definida por dos puntos, y eso es cierto. Aquí ya tenemos que tener cierto background básico, pero que es importante tenerlo en cuenta que lo debemos entender. Bueno, entonces, teniendo claro que estamos hablando de un plano cartesiano, que una recta se puede definir con estos dos puntos en ese plano, debemos analizar que lo que nos están pidiendo es la distancia entre esos dos puntos. El segundo paso es escribir estrategias. Miremoslo un poquito, analicemos el proceso. Lo que tenemos aquí es un plano cartesiano, ¿cierto? Y vamos a definir que tenemos un punto acá, perdón, un punto acá, y tenemos otro punto acá, y que hay una línea recta entre estos dos, o sea, que une al punto uno y al punto dos. Este punto uno, lo estamos identificando como x1, y1, y este punto dos lo estamos identificando como x2, y2, es lo que nos dice el problema. ¿Qué nos está diciendo además el problema? Que lo que tenemos que calcular es esta distancia que voy a llamar de. ¿Qué estrategias tenemos? ¿Esto a qué se nos parece? Entonces, a ver, tenemos que calcular esto, esto con esta información. Vamos a definir un poquito más aquí, vamos a hacer una lineecita acá, que va aquí, y vamos a definir otra línea, que va aquí, y aquí podríamos decir que tenemos que hacer uso de conocimientos previos básicos que ya tenemos. Por ejemplo, haciendo estas líneas aquí, nos damos cuenta que esto y esto me forman un triángulo, y que aquí tenemos como un cateto 1, y aquí tenemos un cateto 2. Y aquí es donde puede ser que se me prenda el bombillo, es cierto que yo ya diga, hombre, esto ya me suena, esto ya me suena, se nos prenda el bombillo, bueno, lo quería hacer de otro color, vamos a hacerlo aquí. Y digamos, esto ya lo conozco, dados dos catetos, encontrar la distancia. Entonces yo ya pudiera decir, bueno, lo que tengo que obtener es el cateto 1 y el cateto 2, porque con esos dos catetos ya puedo calcular D, que es lo que me están pidiendo. Y la pregunta aquí es con X1 y X2 y Y1 y Y2, con estos dos puntos puedo obtener C1 y C2, miremoslo un poquito más aquí. Vamos a retornar a este color azul. Entonces, básicamente aquí tenemos el cateto 2, y básicamente aquí tenemos el cateto 1, ¿cierto? Entonces, yo puedo calcular este valor, claro, si aquí tenemos X2 y aquí tenemos Y2, pues este pedacito aquí que se, perdón, aquí tenemos X1, perdón, este pedacito aquí será X2 menos X1, o sea, C2 ya lo tenemos. Y este igual será, este cateto de acá será, vamos a hacer por aquí, el cateto 1 será Y2 menos Y1. Entonces ya tengo los catetos, y ya sé que con los catetos puedo calcular D, es decir, con la información que me están dando, que es X1, Y1, X2, Y2, yo puedo obtener C1 y C2, y con el C1 y C2 puedo obtener D, o sea, que tengo la respuesta. Entonces, ya analizamos un poquito esto, y la idea es escribir la estrategia. Aquí la hicimos de manera un poquito gráfica, matemática, de alguna manera, pero aquí lo que vamos a hacer es escribir la estrategia. Vamos a decir que lo primero que vamos a hacer es, obviamente tengo que obtener los valores de las coordenadas, obtener las coordenadas, que son dos. Luego de obtener las coordenadas, puedo calcular el cateto 1 y el cateto 2, ¿cierto? Y con el cateto 1 y con el cateto 2, por ahí hay alguna fórmula, puede que no la sepamos en el momento, pero existe una fórmula, que es, que con un triángulo rectángulo, si tengo los catetos, puedo calcular la hipotenusa, que en este caso es D. Esto, es una estrategia muy general, miremos, estrategia, lo voy a detallar aquí, y es una estrategia muy general. Listo. Tenemos ese segundo paso ya, entonces, escribir la estrategia. Lo otro es que podemos hacer ejemplos, a ver si lo tenemos. Aquí vamos a profundizar un poco más, porque me están diciendo cuál es, cuál es esa fórmula. La voy a decir, para poder hacer un ejemplo, tengo que calcular, tengo que saber cómo se calcula D. y D es la raíz cuadrada de cateto 1 al cuadrado, que lo tengo más cateto 2 al cuadrado. Voy a hacerlo explícito. Entonces, ya lo tenemos. La idea aquí es, entonces, que vamos a hacer ejemplos, ya que puedo hacer una recta aquí, bueno, no estoy tan seguro que lo puede hacer. No. bueno, se puede hacer, pero yo no sé cómo. Luego, lo haremos entonces así, a mano alzada. Ahora tenemos ahí, bueno, supongamos que es una recta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, que es lo que nos dice, como para entender mucho mejor, lo que nos están preguntando. entonces vamos por ese ejemplo, y entonces, de pronto que nos dicen, supongamos que x1 es igual a 3, digamos que x2, perdón, y que y1 es igual a 2, y supongamos que x2 es igual a 5, y que y2 es igual a 6. Nos dan las coordenadas, esas las tenemos que pedir, para el ejemplo, porque esos son los datos que nos decía el planteamiento del problema que nos iban a dar. Entonces ya dice, calcular c1 y c2, bueno, aquí nos dice que c1, le podemos asignar x2 menos x1, o sea, x2 es 5, menos x1, que es 3, y esto me da 2, ¿cierto? Aquí tenemos x2, aquí tenemos x1, y esto me da 2, que es c1. Aquí decimos que c2, el cateto 2, es igual a y2, menos y1, que es y2 es 6, menos y1 es 2, entonces aquí tenemos y2, tenemos menos y1, y esto me da 4. Y lo que estamos diciendo aquí, de acuerdo a nuestra estrategia, es que la distancia, que es una hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de 2 a la 2, más 4 a la 2. Esto, si es una igualdad matemática, esto, me está diciendo que es 2 a la 2 es 4, más 4 a la 2 es 16, esto es igual a raíz de 20. En última, nos estamos diciendo que la distancia que nos están pidiendo para este ejemplo sería la raíz cuadrada de 20, entonces parece que funciona, funciona porque estamos sustentándonos en conocimientos ya adquiridos, demostrados, que nos y que los logramos obtener a partir de la información que teníamos de entrada. Entonces aquí lo que nos viene después de esos ejemplos no funcionó, estuvimos de suerte y que además el profesor ya se sabe esto, entonces funcionó. Y el paso que nos sigue es escribir un algoritmo. Un algoritmo tiene que ser un poco más detallado que la estrategia, pero obviamente viene de a ver qué color nos cojo para escribir el algoritmo, hagámoslo verde. Vamos a poner algoritmo. El algoritmo. Generalmente los algoritmos tienen un nombre, entonces vamos a calcularlo, vamos a decir que este algoritmo es el algoritmo distancia 2D. Los algoritmos además tienen siempre un inicio y lo que viene después es una serie de instrucciones que debemos escribirlas de tal manera que sean entendibles por cualquiera, recordemos de eso de clases anteriores y que sean muy específicas, muy explícitas. Entonces dice obtener las coordenadas, vamos a decir de una vez aquí leer la coordenada 1, leer la coordenada 2, listo. Calcular C1 y C2 ya lo sabemos hacer, C1 sería igual, ya sabemos que la coordenada 1 es X1 Y1 y que la coordenada 2 es X2 Y2 entonces la coordenada 1 es pero en el cateto 1 es X2 menos X1 y el cateto 2 es Y2 menos Y1 segunda parte de la estrategia ya lista. Ahora dice calcular D que ya lo habíamos analizado, D es la raíz cuadrada de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado Y lo último que nos falta es obviamente si estamos calculando esto en un programa es porque lo queremos escribir en este caso va a ser en la pantalla entonces vamos a decir escribir D fin Ya parece que esto funciona y el último pausa sería hacer una prueba de escritorio que como hay muy similares este ejemplo en este caso no la voy a hacer y además porque ya me quedé sin tablero y ahora es programar la solución que generalmente es un proceso más 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 largo eso es digamos que este programar la solución es un subproceso entonces ya nos viene es calcular o hacer el el programa ya el programa en Pipe ya vamos a salirnos de la tortura de la consola y vamos a hacerlo de una manera diferente entramos a nuestra consola que está en Python Anywhere perdón entramos al sitio Python Anywhere les acabo de decir que la consola nada ya no va la utilizaremos solo para pruebas y ustedes ya cuando la deniten la usan pero lo que vamos a hacer es ir a los archivos files y aquí me salen los archivos que ustedes tienen que salen los directorios y los archivos por favor les voy a pedir que seamos muy organizados con los archivos que estamos haciendo entonces aquí van a crear ustedes un directorio una carpeta yo les llamé por ejemplo 2017 programación les recomiendo que las llamen igual dentro de esa carpeta vamos a dentro de esa carpeta vamos a grabar los archivos en Python entonces aquí los tenemos yo ya tengo aquí el de la distancia ya está pero ustedes escribieran aquí el nombre del programa seamos bien específicos yo les recomiendo este protocolo aquí está el número de la semana que es la semana 2 el número del workshop que es el taller 1 y el ejercicio que en este caso es el 4 y tiene un nombre de distancia por favor grábenlo así y lo graban en su carpeta si por alguna razón trabajaron en un grupo de máximo 2 personas pues esto debe ir en el archivito entonces creamos el archivo yo escribiría aquí por ejemplo S2 perdón S2 el nombre que es distancia etcétera pero como ya lo tengo pues lo que va a hacer es desplegarme entonces voy a ampliar un poquito más aquí aquí ya está el programa esto que aparece aquí como con que aparece con el símbolo numeral al comienzo se llaman comentarios esos comentarios son instrucciones que yo pongo como programador para que me ayude a mí como programador pero el computador ni los miro usted puede escribir cualquier cosa obviamente lo que ama es escribir allí no va a ser cualquier cosa sino específicamente anotaciones que me sirvan para entender el programa entonces aquí estoy diciendo que ¿qué necesito? como aquí voy a utilizar funciones matemáticas en raíz cuadrada elevada a la potencia pues importo este módulo que es MAT que en Python tiene todas las funciones matemáticas que necesitamos aquí estoy dándole mi inicio mire que es un comentario pude no haberlo escrito pero es para que quede más claro el programa y aquí dice esta instrucción x1 asígnele float input el valor de x de la primera coordenada o sea aquí en este input lo que estoy haciendo es solicitarle al usuario que por favor digite un valor lo que pasa es que en Python cuando se lee este valor de teclado porque yo le diga que es un número él no va a asumir que es un número todo lo que llega de teclado por defecto asume que es una cadena de caracteres entonces la persona digita aquí por ejemplo 40 como aquí abajo dice el valor estoy en la instrucción y digo 40 mire que lo acabo de hacer acá pero ese 40 lo entiendes como la cadena 40 no como el número 40 por eso es que aquí al comienzo está la palabrita la función float que ya lo hemos dicho en las primeras clases float es número real es la manera de especificarlo en Python entonces lo que está aquí lo va a convertir a un número flotante o real mejor entonces digamos que bueno hagámoslo con nuestro ejercicio digamos que el número es la primera coordenada en x es 2 y1 es 4 y aquí digamos que la segunda coordenada es 6 y y2 es 10 y me sale la distancia entre esta coordenada y la otra de 7.21 no estamos hablando todavía ni de metros ni de centímetros 7.21 miremos que aquí leímos estos valores que es la primera parte del algoritmo leer las coordenadas esto quiero que quede muy claro lo que para nosotros es leer coordenada 1 y coordenada 2 perdón mire en lo que se transforma en en el programa tengo que leer uno por uno no puedo escribirlo en español ni nada sino que debo utilizar la sintaxis de Python luego calculamos la distancia aquí viene mat.sqrt es sacar la raíz cuadrada mat.pow es elevar al cuadrado entonces lo que estamos haciendo aquí es x1 menos x2 al cuadrado y1 menos y2 al cuadrado y le estamos sacando la raíz cuadrada finalmente de una manera más o menos decente estamos escribiendo la respuesta ¿vale? entonces ahí ya tenemos nuestro programita en Python funcionando sin problemas espero que esto les sea de utilidad para los programas que vamos a hacer en clase si tienen alguna inquietud no deben ponerla en la página del curso y nos vemos en un próximo video muchas gracias